El concurso de literatura epistolar amorosa de Calamocha regresa con su trigésima edición, con el plazo abierto de participación hasta el 16 de febrero a las 3 de la tarde horario peninsular. Una cita cultural que se ha consolidado y preservado desde su lanzamiento. Es bueno, ¿no? Es decir, porque normalmente estas cosas pues tienden a desaparecer o bueno, y como es un certamen que es diferente a los demás, porque estamos acostumbrados de certamenes de cuentos, de literatura, de poesía, y estamos hablando de un certamen de cartas de amor, que en un principio se creó de una manera de decir, bueno, vamos a probar, y conseguimos de que esto siga adelante. Aparte ahora, que todavía siguen escribiendo cartas de amor, después de todos los medios que tenemos ahora, que si WhatsApp, que si no sé qué, pues para mí me parece que es algo que ha perdido en el tiempo y que es importante que siga todavía. La proyección alcanzada por este certamen traspasó hace años las fronteras internacionales y generó que actualmente se mantengan dos categorías. Se modificó en su día ya, porque antes era un premio que era a nivel local, provincial y regional-nacional, pero ahora solamente tenemos dos categorías, que es la categoría general y la categoría comarcal. La categoría general abarca todas las, es decir, estamos hablando que el premio se consideraría en este caso, las cartas pueden venir de cualquier sitio, de cualquier parte del mundo, y el comarcal va exclusivamente a las personas, o en este caso a las personas que participen, de la comarca que estén empadronados en cualquier municipio de nuestra comarca. En la categoría abierta a todos se otorgan tres premios. Son 500 euros en el general, 190 el segundo premio y 70 euros en la cesis. Por su parte, las creaciones comarcales también tendrán su recompensa. Son 375 euros el premio comarcal. El Área de Cultura del Ayuntamiento busca potenciar la creatividad literaria y mantener el género de las epístolas. Puede ser a personas reales o imaginarias, por lo tanto, cada uno que haga uso de su imaginación y ya está. Los participantes tienen que ser mayores de 16 años, aquellos menores de edad que participen deberán aportar una autorización paterna o materna. Además, los trabajos presentados tendrán que cumplir unos requisitos. Los trabajos tienen que ser originales, en prosa, escritos en castellano y máximo dos hojas. Todas las bases, así como la tipografía a usar o el interlineado y las direcciones a las que enviar las cartas de amor están en las bases disponibles en la web del Ayuntamiento. Por otra parte, sumada a esta actividad cultural llegan otras relacionadas con el cine y el teatro. Tendremos dos películas para adultos, una será Napoleón y la otra de 8 apellidos barroquís y luego tenemos la de Wig, que es la infantil. Para terminar el mes tendremos una obra de teatro, teatro de títeres para adultos, que en Caramocha creo que hemos tenido muy pocas veces. Yo recuerdo hace años ya que yo traje en su día una obra de teatro, que eran los títeres de Binefar, pero en este caso estamos hablando de títeres de guante, que aquí en Caramocha no se han visto nunca. Entonces, pues me gustaría que la gente se acercara a ver esa obra de teatro. Es para adultos, ya lo decimos que es para adultos, y la obra se titula Vida. También están trabajando en una nueva iniciativa. Marzo es el mes de la poesía, vamos a tener obras importantes de teatro, estamos planteándonos una iniciativa de colocar por la calle real, que llamamos todo, la calle Justino Bernat y Manuel Marina, colocar unos paneles de poesía en esos establecimientos que ahora realmente están cerrados. Entonces, queremos darle vida a esa calle a través de la poesía. A mediados de enero se prevé que una vez ultimados los detalles, la bibliomóvil llegue a los distintos barrios de Caramocha.